¿Sale? ¡Hazle! La estábamos esperando, porque hay tres. Vamos a iniciar la clase del día de hoy con las generalidades de la última clase. La última clase pues prácticamente estuvimos hablando acerca de lo que aparece aquí en la pantalla que es la definición de biología. Habíamos remasterizado pues prácticamente nuestra definición y habíamos concluido pues que estos conceptos que aparecen aquí en la pantalla pues nos permiten definir claramente qué es la biología y no dejarla pues prácticamente reducida o acotada a la famosa es la ciencia que estudia todos los seres vivos sino que entendíamos que ese todos los seres vivos incluía dónde viven qué funciones llevan qué procesos realizan y demás. Y también por ahí estuvimos platicando acerca pues de cómo todo esto pues se refleja en el famoso concepto de la ciencia que la ciencia es metódica, sistemática y finalmente estábamos explicando cómo existían pues relación con otras disciplinas y por ahí estuvimos platicando cómo la geografía podía prácticamente explicar de manera razonada los diferentes tonos de piel en el mundo cómo la química podía aportar a los estudios de la medicina y cómo la evolución y la historia pues nos permitía pues prácticamente identificar estos conceptos eso fue lo que prácticamente estábamos pues discutiendo entonces fue bastante interesante sobre todo en esta situación ¿ok? sí, sí, sí están bien bueno, recapitulando todo esto pues prácticamente estamos haciendo lo que es la fase introductoria a las biociencias ¿sí? entonces esta fase introductoria pues prácticamente nos va a permitir entender cómo se lleva a cabo pues el funcionamiento de la biología como tal o de las ciencias afines ¿sale? entonces por ahí ya dijimos que las biociencias en realidad es una mezcla de biología de sistemas multicelulares es decir de anatomía de genética e inclusive de salud ambiental ¿por qué es una mezcla de todo esto? porque ustedes recordarán de sus clases pasadas que pues prácticamente este hablar de de biología en realidad es hablar de todo por ejemplo hay enfermedades que son dependientes del ambiente ¿no? por eso hablamos de una salud ambiental al final que en realidad es la ecología ambiental hay enfermedades ocasionadas por parásitos hay enfermedades ocasionadas por este animales hay enfermedades ocasionadas por los virus ¿sí? entonces bueno pues no podemos dejar de lado prácticamente esta situación ¿ok? y bueno pues prácticamente entendiendo esto pues nosotros vamos a poder razonar de una manera más eficiente el funcionamiento de la biología ¿sí? 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 muy bien le voy a cambiar ahí está ¿sí? 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 La niña de los plumones La acabo de encontrar Si se puede Pásale, pásale Ok, bueno Bajo este concepto Pues prácticamente la biología Como lo platicamos la clase pasada Pues se va a relacionar con diferentes áreas Y por eso les aparece ahí Que la biología tiene ciencias afines Como son la geografía, la física, la química Inclusive las matemáticas La clase pasada hablamos acerca de la geografía ¿Sí? De la física no hablamos Pero qué tal que ustedes me van diciendo algunos ejemplos De cómo la física puede aportar Pues a la biología ¿Cómo se les ocurre que ocurra ¿Qué ocurre esto? ¿Cómo se les ocurre que ocurra lo que está ocurriendo? Más bien ¿Cómo piensan que se da Esta situación? Déjenme apagar la cámara Si no voy a salir todo en los videos ¿Cómo se dará? ¿Cómo podemos hablar acerca de procesos físicos En biología? ¿Qué estudia la física? A ver, platíquenme primero A ver si es cierto que saben ¿Qué estudia la física? ¿El movimiento? ¿Y yo? ¿Es la ciencia que se encarga del movimiento? ¿Las transformaciones? Transformaciones también ¿Qué más? Y los fenómenos Y los 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 Fenómenos ¿Qué fenómenos? No 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 estudia Naturales Pero esto, por ejemplo, la química Estudia sustancias y mezclas y reacciones químicas ¿Verdad? Sí ¿Y la física? O sea, si ustedes deciden de Dimitir De este De medicina Porque al final vieron que no les gustó O sea, estaba muy difícil Que no les gustó Este ¿Cómo harían? O ¿Cómo podrían explicar? Que la física Tiene pues prácticamente relación con la biología ¿Cómo será? ¿Qué se les ocurre? Yo creo que por el simple hecho de que su hermano tiene movimientos Y está Bueno, que está en constantes movimientos Ya sea su sistema Y su Su cuerpo Ajá, exactamente Entonces, si yo aquí Le pusiera Biofísica Estaría hablando Del estudio De la física del movimiento De los fluidos del cuerpo Entonces la física Pues prácticamente Nos ayuda A estudiar Nos ayuda a estudiar Lo que es prácticamente El movimiento De los fluidos O el movimiento De los organismos Movimiento ¿Qué movimientos tiene un ser vivo? Número uno ¿Qué será? De las células ¿Las células? Sangre Sangre, exactamente Movimientos sanguíneos ¿Qué más? Musculares Musculares Ajá Se llaman metabolitos Muscular Las neuronas Claro ¿Qué hacen las neuronas? Las hormonas Ajá Pero las neuronas Específicamente me gustó eso ¿Qué hacen las neuronas? Neuronas 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 ¿Qué más? ¿Qué más harán? Las neuronas Sinapsis ¿Y qué es la sinapsis? ¿Cuál es el proceso físico Que la controla? Jejeje Empieza con Las qué? Ajá Pero es un proceso físico ¿Qué será? Neuronas La electricidad Entonces son impulsos eléctricos El impulso eléctrico Y la transmisión De impulsos eléctricos Estudia por la física También Fíjense ¿Alguien sabe Cómo se expresa El movimiento De la sangre En el cuerpo? ¿Qué es la hipertensión? O han escuchado O han escuchado Que su tía Abuela O su maestro O sus tíos O sus primos O ustedes mismos Dicen Se me subió la presión Cuando hacen declaraciones Que no puedo decir Porque estamos grabando Se le subió O se le bajó la presión ¿Qué es la presión? Desde el punto de vista De la física ¿Cómo se expresa La presión? Como la fuerza ejercida Sobre La fuerza ejercida Sobre ¿Qué me dijiste? Un objeto Un objeto Exactamente Imagínense Que tenemos Un tubo Vamos a poner En tu boca Tubo Tubo Y bailas Este es un tubo Ahí está su tubito Y tiene aquí Pues la entrada Eso es circular Y aquí Si este tubo Estuviera dentro de mí Va a llevar Una cosa Que se llama Ahí se ve Crece Sangre Si esto lleva sangre Pues bueno Aquí va a haber Muchas cositas Rojas ¿De qué está Constituida la sangre? Que son así ¿No? Como bolitas Y por aquí hay un líquido azul Que se llama Líquido Extracelular ¿No? Aquí hay potasio Aquí hay potasio Hay sodios Y demás elementos ¿Sí o no? Entonces Vamos a ponerlo con letras Para que sea más bonito Entonces Todo eso Constituye una unidad física Que se estudia mucho En esta materia ¿Qué será? ¿Cómo se miden los líquidos? Comúnmente En el sistema internacional de unidades ¿En qué? Litros Entonces Si aquí adentro Hay litros de potasio Hay litros de sangre Hay litros de sodio Quiere decir Que Un volumen Puede ejercer Una presión ¿Sí? Imagínense que ahí le caben 60 litros Nada más ¿Qué pasa Si en lugar de 60 litros Yo le pongo 90? Se va Y va a empezar a empujar ¿No? Todo esto Solo va a admitir 70 litros ¿No? 70 Entonces Si yo le pongo 100 O si le pongo más El contenedor ¿Qué le pasa A un globo Cuando le pones Más agua De la que necesita? Explota Explota Pero antes de eso Se empieza a tensar Empieza a ejercer presión Sobre las paredes Cuando les ponen El aparato aquí De la presión Están midiendo ¿Qué tanto su sangre Está empujando Hacia afuera Si tienes la presión Muy alta Quiere decir que tu sangre Tiene mucho sodio O mucho potasio Y entonces Está metiendo mucha agua Dentro de la vena Y la vena está así De No, manca ¿Sí? ¿Qué bueno que apague la cámara? ¿Sí? Entonces Hace esto No, ya Ya es mucha presión Esa es la presión arterial Cuando se sube Esa presión Es mucha 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 Con la fórmula Con la fórmula Con la fórmula de la presión arterial De hecho Por eso la presión Te la mide en milímetros De mercurio Porque ¿Cuánto tus venas Están ejerciendo? De hecho A nosotros Nos está Presionando El ambiente Que es la atmósfera A una mayor altura Me es este Mayor presión Exactamente No A una mayor altura Espérame Nivel del mar Altura Ah Columna Espérame Es que estoy No me hagan caso Columna de gases Columna de gases Ya A una altura mayor Mayor presión Y ahorita les voy a explicar Porque es un fenómeno químico Y a una menor altura Menor presión Por eso al nivel del mar No es la Se te baja la presión Por decirlo así ¿Por qué? Cuando tú estás En una parte alta Todo lo que está arriba De nosotros son gases ¿Sí? Y ustedes recordarán Que hay un Este Si tú comprimes un gas Las partículas Que les pasa Se van pegando Unas con otras Entonces En la playa La distancia De mi cabeza Al cielo Es mayor El gas Está expandido No ejerce Presión sobre mí Pero en las partes altas Como aquí Por ejemplo O en este Torreón O Zacatecas O qué sé yo Los gases Están comprimidos Entonces si ejercen Podemos explicar Podemos explicar Estos fenómenos Entonces si fijan Ya vemos Historia Geografía Química Y física Y por ahí Venían matemáticas Y pues bueno Las matemáticas Literalmente Nos sirven Para explicar Por ejemplo ¿Cuánto aire Le caben a los pulmones? ¿Alguien sabe? No ¿Cómo podrían saberlo Sin que yo les diga? Yendo al Google Aún no le cabe menos Y si te dijera Cálculame el volumen En este momento De un pulmón Y te diera las medidas ¿Cómo le harías? Volumen Sí Así de sencillo O En su caso Si yo me quisiera Poner más estricto Les diría Intégrame el pulmón Con una integral Se puede calcular De hecho Lo ideal es calcular Con integrales Aunque usted no lo crea ¿Qué es la integral? A ver si es cierto Que muy matemáticos Y mañana A ver profe Intégrame un pulmón Para qué Lo contrario Lo contrario Derivar Miren Se los voy a poner Fácil Cuando subimos De peso Estamos Integrando Cuando bajamos De peso Estamos derivando En conclusión Cuando tú Integras Calculas el volumen De El área Bajo la curva Entonces si te fijas Pues los pulmones Son curvos Y entonces Tú podrías Literalmente Calcular Sobre Una curva Cuál es el volumen De ese De ese Elemento ¿Mande? Ya ves Ya ves ¿Te fijas? No les echo mentiras Para que no crean Que todo lo que les digo Es un invento O podrían integrar El volumen Del corazón ¿Sí? Pero bueno No, ustedes no van Tan allá Pero lo pueden hacer Entonces es una forma En que las matemáticas Pueden explicar Pues los fenómenos Biológicos ¿Sí? Y obviamente Pues gracias a La interacción De las ciencias Es que en realidad Tenemos un conocimiento Tan integral O sea No podrías Es como por ejemplo Todos saben leer Seguro Los voy a poner a leer En frente Todos saben leer ¿No? Sí Todos saben leer ¿Verdad? Sí Entonces si ahorita Les pongo un texto En inglés Lo pueden leer Perfectamente ¿Sí? Completo ¿Y lo van a entender? Algunos me van a decir Que sí Y otros no ¿A qué se debe la diferencia? A que unos ya estudiaron Inglés Y otros no Entonces Hacia la ciencia En realidad Las ciencias de la salud O las ciencias biológicas Tú puedes saber Biología Pero tal vez Si no sabes física Estás a medias O si no sabes química Estás a medias O si no sabes geografía Estás a medias No es que te vuelvas No es que te vuelvas Un experto En el tema Pero sí tienes que dominar Como de forma general Los tópicos específicos De las ciencias En general Porque de lo contrario Pues de nada Te sirve saber Si no vas a poder Aplicarlo Por eso es importante Pues prácticamente Que nosotros Este Integremos Este conocimiento De la interdisciplina En los estudios Biológicos De hecho En la actualidad Ya no se habla De biología Ya no se habla De química Ya se habla De ciencias Los problemas Se resuelven Por medio de la ciencia No por una sola materia Por ejemplo Si hay un problema De obesidad Intervienen Por ejemplo Las ciencias psicológicas La psicología Interviene la nutrición Interviene la estadística Interviene por ejemplo La administración Con estos factores De desviaciones Estándar Y todas esas cosas Entonces ahora Si se fijan Pues literalmente Tienes que saber De todo ¿Por qué? Porque eso te va a permitir Pues hacer diagnósticos Más integrales En este caso Y ustedes Pues obviamente Que sean profesionales Integrales Y no separatistas Desde hace muchos años Precisamente Se utiliza este término De ciencias afines O interdisciplina En todos los problemas sociales ¿Sí? Y bueno Pues literalmente Ya vimos Lo que es el método científico Que es importante En este proceso Otras ramas Que son hermanas De la biología Que son Biosciencias Genética Que estudia Que estudia los genes Citología Que estudia las células Microbiología Que estudia Que estudia Las bacterias Este Paleontología Los fósiles La botánica Hay todos Y la zoología Y la fisiología Y la fisiología Las qué Funciones del cuerpo Acuérdense siempre de Tengo que ir a hacer Mis necesidades fisiológicas Y vas al baño ¿No? O vas a comer Su profe es muy ñoño Si lo usa Entonces Esas son necesidades fisiológicas De hecho En la mañana Estaba con el grupo De anatomía Y les decía Que aparte De esas necesidades Fisiológicas Cual otra existe Ya dijimos Comer Dormir Respirar Parpadear Parpadear Y la sexualidad También entra dentro De las necesidades fisiológicas ¿Sí? ¿Sí? Justo me decía alguien No es cierto ¿Por qué dice eso? Dice porque Aunque usted no lo crea Algunas veces Los organismos Cuando no realizan Por ejemplo La función del embarazo O la reproducción Este Hay aparición De enfermedades Como el cáncer Cáncer cervicuterino O cáncer de mama Y dicen Ay dice una chica Y nomás A las mujeres Les digo No También a los hombres También Este Por ejemplo Si no hay un uso De los testículos A veces puede Dar cáncer de próstata De testículos ¿Por eso qué? ¿Por eso da? ¿Puede dar? ¿Por eso? Por ejemplo Les decía Que los fenómenos Fisiológicos naturales Por ejemplo Hablando del Aparato reproductor Masculino ¿Cuál es la función Fisiológica Del aparato reproductor Masculino? Independientemente De una relación sexual ¿Cuál es? No Aparte ¿Para qué sirve El pene En pocas palabras? Para producir Espermatozoides ¿Y cómo los Los produce Y los elimina O los externa? Por medio de La eyaculación La eyaculación Es un proceso Fisiológico ¿Qué pasa si una persona Por ejemplo No se masturba O no tiene Relaciones sexuales? Eso no se puede Quedar ahí Tiene que salir Y ocurre el famoso Fenómeno que se llama Sueño húmedo Ajá Y también creo que Las mujeres lo tienen Entonces es parte De la fisiología Pero específicamente Para un hombre Es muy importante Eso ¿No? Porque si puede Llevar a esta situación De Pues de aparición De enfermedades Como los cánceres De testículos De próstata O sea Hay estudios Inclusive Los puedes buscar En internet En revistas Científicas Como Science Como Este En CV Que hablan acerca De la relación Que existe Entre el cáncer De testículo O próstata Con personas Que nunca tuvieron Relaciones sexuales Por cuestiones A lo mejor sociales ¿No? Ya saben Los prejuicios De la sexualidad Y todo esto Por ejemplo Este Una vez vi un estudio Pero no recuerdo Si es científico Pero Acá es que sí Vi que decía Que Se hizo Como una investigación Para ver La salud De las monjas Que nunca han tenido Relaciones Ahí sí estoy grabando Y este Es que luego Si lo subo a YouTube Me lo censuran Este Y entonces Había una alta Correlación Entre cáncer De mama O cáncer Cérvico Uterino Entre las Religiosas ¿Sí? Y estas enfermedades Entonces suena Bastante interesante ¿No? Te puedes ir a estos A estos Pues prácticamente Extremos ¿Sí? Si en realidad La biología Es natural Al final Es para Forma Eso sí es natural ¿No? O sea como tal Todas las necesidades Fisiológicas Y bueno pues Los abordamos De una manera Pues científica ¿No? Ok Entonces vamos a cambiar A la siguiente Diapositiva Es como tal Porque si no usamos algo Se atrojen Es la ley Exactamente Hay una de las leyes Que dice que Órganos que no se usan Se atrojen Y terminan por desaparecer ¿Sí? Entonces bueno Creo que esto Les queda claro Porque la biología Es una ciencia Nos permite estudiar Todos los fenómenos Que nosotros Queremos entender ¿No? Por ejemplo La aparición De las enfermedades Respiratorias Por virus Las relaciones Entre los animales ¿Sí? Las cadenas alimenticias Se explican Por medio de ciencia Problemas De los ecosistemas Enfermedades De plantas Animales Inclusive La importancia De bacterias Y virus Pues prácticamente Son explicados Por la biología ¿Sí? Creo que eso Les queda muy bien Ahora sí ¿Qué estudia Específicamente La biología? Nosotros ya Conceptualizamos Que la biología Estudia Pues prácticamente A los seres vivos Desde el punto De vista De estructura Pero Este Si lo hacemos Más específico Y lo que aparece Aquí en sus Diapositivas Pues prácticamente La biología Estudia El origen Es decir ¿Dónde surgieron Los humanos? O los gatos O los perros ¿Cómo surgimos? Creo que Cuando estábamos Viendo lo de la historia Dentro de la biología Precisamente Platicábamos Que la historia Recopila información Que nos permite Explicar Pues el origen De los seres vivos Y yo les decía Y les puse Por ahí En la Pizarra Las manos Bueno Los esqueletos De la ballena Los esqueletos ¿De qué manos? Pues creo que De un murciélago Y de otros Este Animales Y veíamos Que todos Pues tenían Cinco dedos ¿No? Bueno Cinco Este falantes Entonces Eso pues prácticamente Nos llevaba A una conclusión De que vinimos De algo igual Pero hemos ido Cambiando a través Del tiempo Bueno El origen De todos los seres vivos Es estudiado Por la biología La evolución Lo que acabamos De mencionar ¿En qué momento Yo cambié? Si yo era una Miserable bacteria ¿Cómo es que me convertí En un organismo Pluricelular? Eso lo estudia La biología Que es evolución Génesis ¿Sí? O sea ¿Cómo se origina Cada una de las especies? Nutrición ¿Qué comen? ¿Qué respiran? ¿Ustedes respiran Lo mismo que los peces? ¿No? ¿A poco no? ¿Respiran lo mismo Que los peces? ¿A poco son de los Que creen Que los peces Respiran agua? ¿Qué respira un pez? ¿Oxígeno también? Por las branquias ¿Sí? Como que en ese momento Cuando te hacen Esa pregunta Te sacas de onda ¿No? Si yo les hubiese Preguntado ¿Tenemos el mismo Sistema de respiración Los humanos Y los peces? Ahí si es no Pero yo les pregunto ¿Respiran lo mismo? No ¿Sí? Entonces oxígeno ¿No? Ahí tiene un sistema Bastante interesante El pez Morfogénesis Bueno Esto lo van a ver En anatomía ¿Qué es la morfología? Los cambios Ajá Los cambios Que tienen Cada especie Si por ejemplo Este A lo mejor Yo mido 1.60 ¿Y cuánto mides tú? 1.82 Él me humilla Él mide 1.82 ¿Sí? Entonces Pues prácticamente De acuerdo a la morfología Él tiene más Posibilidades De encontrar Una novia Que yo Porque él mide 1.82 Y yo 1.60 Y pues de acuerdo A los memes Dicen que es un amigo más Entonces Entonces La morfología No me está ayudando mucho Reproducción ¿Cómo se reproducen Las bacterias? Dipartición ¿Cuántos tipos De reproducción Existen en este planeta? Dos Dos ¿Cuáles son? ¿Cuál es la diferencia Entre la sexual Y la asexual? Que la asexual Necesitas La otra Para la otra La sexual Es tu mismo Es la primera aproximación Es la primera aproximación Bueno Esa es una muy buena Declaración ¿Qué creen? Sexual No hace referencia A la relación sexual Como tal Y siempre nos lo han vendido Así Desde que estamos En primaria Te dicen Y es normal O sea No está mal La definición Porque es La primera característica De la sexual En los seres humanos O en el reino animal Se requiere de la copulación O en este caso De la penetración Para el intercambio De genes Pero Hay especies Que ni siquiera Se tocan Y se reproducen Sexualmente ¿Algún ejemplo? Los peces ¿Cuál más me dijiste? No, yo digo Con la segunda Ah El caballito El caballito de mar Exactamente Los peces Generalmente Se producen Los óvulos Individuales Y el pez Produce El esperma Y fecunda ¿Sí? La gallina ¿Las qué? La gallina La gallina No, la gallina Sí tiene penetración Los gallos Tienen como una especie De ganchillo Que permite la penetración Es lo que permite Que nazca el pollo Si el huevo No está fecundado No No hay pollo De hecho En pocas palabras Comemos óvulos Óvulos de gallina Óvulos y fecundar Ya ven Cómo se pone bien bonita La biología Cuando empiezas a Ondar en estas cosas ¿Sí saben qué es la miel? ¿De miel? ¿De abeja? Mmm, sabroso ¿Eh? Es el vómito de una abeja Sí Lo bueno es que Les estoy rompiendo Su burbuja Comemos óvulos Y vómito de abeja Mmm, sabroso Lo bueno es que Hay en algunas ocasiones Sobre todo En los huevos Que son de Como, bueno De rancho Que ahí si vienen fecundados Entonces ya te comes un embrión No a la, ¿qué? Sí a la vida ¿No? Entonces Les digo que a veces Luego nuestras conductas sociales Son como Extrañas Con respecto al mundo natural Como tal Sí, es bastante contradictoria Hay muchas cosas Que son muy contradictorias Respecto a Por ejemplo A las cuestiones O a las normas sociales Respecto a la biología Fíjense Por ejemplo En esta Que estamos viendo Que es el número 6 Reproducción Si yo fuera Biólogo puro Les diría Lo que les voy a decir Deberían de tener Un hijo Las mujeres Con diferente Este Chico Y en tu caso Deberías tener Muchos hijos Con diferentes mujeres ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso garantiza La diversidad genética Exactamente Exactamente Fíjense que eso Es muy interesante Y no me acuerdo Si con ustedes Lo platiqué Hay cosas que luego Como las clases Son muy parecidas Luego se los digo A los de anatomía O aquí Pero yo les decía Por ejemplo Creo que si fue Hablamos de Que tenemos Por ser mexicanos Predisposición a ser diabéticos Y que yo les decía Yo me caso Con alguien de aquí Y su familia Es diabético Bueno si ella Tiene familiares diabéticos Y yo también La probabilidad De que tengamos Un hijo diabético Es muy alta ¿Si? Bueno Vamos a suponer En el mejor de los casos Esta analogía Todos los mexicanos Tenemos predisposición Porque todos tenemos A un tío Hermano Abuelo Padre Diabético ¿Pero qué pasa? Si te vas a España Y te casas con Con alguien Que este Es muy fitness Y literalmente Se alimenta sanamente Y en todo el historial Familiar No existe la enfermedad Se va a reducir En un 50% La probabilidad De tener un hijo Con diabetes Esa es la diversidad Genética ¿Si? Bueno Supónganse que tienen El hijo Ese hijo Se va a casar ahora Con alguien A lo mejor de España Que también tiene Cero familiares Con diabetes ¿Qué va a pasar? La La Se va a reducir En un 25% Bueno Ya sería 50% Ahora serían más 25% Solo tiene el 25% De padecer diabetes Y así Si se sigue casando O si siguen reproduciendo Con personas Que no tienen Esta enfermedad Se va a pagar Las posibilidades O las cuestiones genéticas De que la persona Lo tenga Eso se llama Mejora genética Entonces Suponiendo Tienes un hijo Vamos a hablar Desde el punto de vista Frío de la naturaleza Tienes un hijo Con Juan Y Juan Tiene diabetes Es muy probable Que Juan Bueno Que el hijo de Juan Y Marta Vamos a suponer Tenga diabetes Pero Marta Se cansó de Juan Porque era bien borracho Y dijo No Yo ya quiero otro Y resulta Que Marta Se va de ese estado Y se va a otro Y en el otro Conoce a un Brian Marta y Brian Pues se van a casar Pero resulta Que Brian Viene de una familia Muy sana Entonces El segundo hijo De Marta Va a tener La mayor posibilidad De no padecer diabetes Aunque el primero Si lo tenga Y aquí aplica Lo que decía Darwin Los individuos Mejor adaptados Son los que sobrevive Genéticamente Y biológicamente Así pasaría Pero obviamente Vienen los factores sociales Que tal Que el otro hijo Entró a problemas sociales Y demás Pero biológicamente El segundo hijo Tendría más posibilidades Porque tiene las mejores Características genéticas Por eso Les digo Que biológicamente Yo les tendría que decir De acuerdo al punto 6 Pues que ustedes Dividanse Y multiplíquense Con quien quieras Eso sería lo correcto ¿Sí? Entonces Yo quería Es que hace poco Vi un Un programa Donde Personas Bueno En la mitad Este Tenían hijos O sí Cuando otras personas Que tenían Su misma Conocía Entonces O sea Yo siento Hay mucha controversia Porque O sea Sé que sufrí mucho Y que Tiene muchas Es que aún así Pues No hacen O sea No va a sufrir El niño Porque Pues y aparte De que Esos rechazones Por la sociedad También es Por su cuerpo No quería Más Más Sí es muy difícil Esta parte Porque Entra Entra en cuestiones Por ejemplo No sé si En ciencias De la salud Vieron Los que ya Están en prepa O los que apenas Están entrando Un concepto Que se llama Bio Psicosocial En realidad Todas las cuestiones De enfermedades Y todas las cuestiones De bienestar Son tres aspectos El biológico El psicológico Y el social Socialmente Esas personas Tienen Pues la necesidad De formar El núcleo El entorno Familiar Exactamente Psicológicamente A lo mejor No comprenden Que Pues va a haber Una situación Que los va a hacer Vivir Pues no En un bienestar Total Y eso Es lo complicado Por eso Es que Somos entes Biopsicosociales O sea No nada más Somos biológicos Somos Biopsicosociales Y eso No hombre Te va a perjudicar Enormemente Porque Por ejemplo Cuando hablamos De la diabetes La diabetes Pues si es genética Hasta cierto punto Los padres Te heredan la posibilidad Pero Esos padres Tuvieron que tener Una infancia Tal vez Social En las que Los empujaron Hasta cierto punto A esto ¿No? Por ejemplo Ahora con esto De la pandemia Ha habido mucho Debate sobre Ya ven que a todos Le ponen etiquetas Ya Alto en calorías Alto esto ¿No? Entonces Por ejemplo En México La cultura De la alimentación Durante muchos años Estaba pues Enfocada A Capta Al mayor número De personas Para que Coman Estaba El osito Bimbo Estaba El Tigrecito De los chetos Estaba El ¿Qué otras? El elefante El elefante En el choco crispies El tigre toño El gancito Los enanitos Potosinos ¿No? Los chocolates Que traen Enanitos Y yo lloro Porque ya no los traen Este Entonces pues prácticamente Si se fijan Ese es un factor social ¿No te estaban diciendo Cómetelos? No O si Tal vez no Pero hasta cierto punto La publicidad que se utilizaba Favorecía esto Entonces Pues eso generó La patogenia Que es el punto 7 De Las personas ¿No? Pudieron desarrollar Enfermedades Si se fijan ¿Mande? Es que había visto Un video Que decía Bueno Era el tico Que decía Cuando veo Que dos personas Van a casar Y no Mi sangre No fue Lo que pasa Lo que pasa es que Por ejemplo No recuerdo Ahorita bien Cuál es el tipo Creo que es El O negativo Y el O positivo Luego lo vamos a ver Pero ahorita no recuerdo bien El caso es que Cuando una mujer Se embaraza Con un Con un positivo Si la mujer Es negativo Ella va a generar Anticuerpos Que atacan al bebé La primera vez Pero ya hay vacunas Y hay muchas formas Para que los renas Pero idealmente Hace muchos años No se debía Tener hijos Porque Ocasiona esto Tu sistema inmunológico Como mujer Hace que ataque A tu propio bebé Y tiene que ver Con los grupos Por eso Yo también veo Tik Tok Y sí me gusta Como ayer estaba viendo uno Ya me estoy Empezando a divagar Pero es que Es sobre el tema Porque es importante Saber y estar informado Todos conocen Al este Pongámoslo a prueba Supongo Ayer subí un video Antier Que decía Que iba a ser Cómo hacer Tu propio globo De helio Y le hace Pones bicarbonato Y limón Y yo ¿De dónde va a sacar El helio? O sea Sí H2CO2 Y yo O sea Hasta como la forma En la que lo redactó Se me hizo Pues Me dolió Me dolió Y sí lo escribí Entonces Le dije Oye Pero pues Desde que dices Bicarbonato de sodio Jamás En la vida Vas a producir helio Y yo creo que Aquí está la importancia De tener conocimiento Porque si yo No hubiera estudiado química O no conocía Lo más básico De la química A lo mejor me he dicho Ay qué padre Ya me vi yo echando bicarbonato Y todo Con mis corazones ¿No? Pero desde ahí ¿No? Entonces por eso es muy importante Como siempre poner mucha atención En estos contextos Y poder decir Oh Pongamos la prueba Si es cierto O definitivamente no Ese Jimmy Debe haber estudiado química Para que dijera Desde el inicio Pues es Pues no se puede Pero vamos a hacerlo Cayó de mi gracia ¿Sí? Entonces fíjense Como En Todo esto Todos estos Puntos Claro que Podrían ser más Pues literalmente Nos llevan A entender que La biología No es como Ay qué bonito Un gato Qué bonito Un perro No O sea no Qué bonito Un humano No nada más decir Ay estudio los seres vivos Como los pitufas Andan ahí en su aldea No Tienes que estudiar Todos estos puntos Para que sea más específico De lo contrario Pues no te va No te va a funcionar ¿Vale? Y obviamente Pues viene Otra cosa muy importante Y Es Pues esta cuestión De las implicaciones Bios socioculturales Fíjate Ahí venía el tema Ahorita que lo Que lo adelantaste Sí o sea Estudiar biología No solamente Es una cosa maravillosa ¿No? No es nada más decir Ah pues la biología Es lo maravilloso Que va a salvar al mundo ¿No? Tiene sus cosas Bastante turbias Por ejemplo Los transgénicos ¿No? O sea es correcto Que yo modifique Un alimento Para comérmelo O es correcto Que yo modifique Genéticamente A un humano O es correcto Que Con la genética Cree un hígado Y luego se lo quite A la borrega Para ponérselo A un humano Pero es que Hasta qué punto Es ético Y hasta qué punto No Porque para empezar Es que es muy complicado O sea Cuando entras En estas cuestiones Mira Nos vamos tan sencillo Como a Hay gente que dice Los perros Son parte de mi familia Y hay personas Que dicen Los perros No son parte de mi familia O sea No sienten No O sea Es muy difícil Por esta contextualización Social Definir Hasta qué punto Algo es correcto Y éticamente Posible Yo siempre he dicho Que creo que La ética Alcanza Hasta donde yo Perjudique un tercero ¿Es éticamente correcto Que yo quiera Investigar Cómo salvar La vida De las personas? Sí Pero en el momento Que por ejemplo Ya quiero experimentar Con la compañera Pues yo ya estoy pasando Ese nivel de la ética Porque estoy pasando A afectar a un tercero Yo creo que hasta ahí Es donde llega la ética Y van a encontrar Un montón de implicaciones Bios socioculturales Por ejemplo Ahora con lo del COVID No No nos vayamos tan lejos Mucha gente Creen la vacuna Otra gente No cree en la vacuna O sea Siendo honestos Ustedes creen Que Este Realmente la vacuna Fue creada Para ayudar a la humanidad O en realidad Es una situación económica Bueno Pues escuchaste Las dos O sea Sí A veces las personas Porque al final Lo que afecta a ti Me afecta a mí O sea Yo no lo así Y económicamente Porque pues La pandemia Pues sí Bueno Sí Tiene todo el COVID Pues sí Sobre la pandemia Bueno Sí O sea Por ejemplo La Despidos Este Pérdidas económicas Cierra de negocios Impactan A la industria Pero al mismo tiempo Otra industria surge Como la farmacéutica Y bueno Mucha gente dice No pues es que sí Claro Las farmacias Ahora sí van a ser Por eso Pero ¿A poco ustedes Creen que Las farmacias Dijeron Ay no No hay que hacer el virus Porque nos van a juzgar No hay que hacer la vacuna Porque la gente va a decir Que por eso está el COVID Pues no Ellos dijeron Hay una necesidad Yo tengo un servicio Y generalmente la vida Funciona con base A estas cuestiones Pero sí tratan De ser lo más Bioéticas posibles O sea Bueno sí Voy a hacer una vacuna Y voy a tratar De regalar Voy a tratar De dejarla barata Por eso se creó COVAX ¿Sí saben qué es COVAX? ¿No? Es el organismo Que se encarga De repartir las vacunas A nivel mundial No crean que El que tiene más dinero Compra No Hay un organismo Que dice Ay Estados Unidos Pues sí Pero es que México Le faltan No Y es que Brasil también Y Brasil ni siquiera Tiene para pagar Están tratando De equilibrar esto Porque lo que afecta a uno Afecta al otro Si vacunan a todo Estados Unidos ¿De qué les va a servir Si México, Francia Y los demás No están vacunados? Esa es una implicación Biócico-social Por ejemplo A los profes Nos regalaron la Moderna ¿Verdad? Ya ven que nos acaban De vacunar con la Moderna ¿Por qué? Porque dijo Esta empresa Bueno Vamos a darle la probadita ¿No? Les vamos a dar Este lote de vacunas Pero si se fijan Está haciendo Lo más Bioeticamente posible O sea No nada más es venta Las farmacéuticas grandes Han donado muchísimas Vacunas gratis Otras las han vendido Sí Pero también han hecho Esta donación Pero obviamente Esto no va a resonar En los medios ¿Por qué? Porque resuena más Que la vacuna Pfizer Causa coágulos En 0.0001% De las personas A que yo diga La vacuna Pfizer Les regalaron No sé cuántas dosis ¿No? Inclusive En muchos países Se les han caducado El otro día estaba viendo Una noticia Que me sacó ojitos Digo Lágrimas de los ojos Fue en Brasil Que hubo una mala gestión Y 30 millones de vacunas Se les caducaron Imagínense 30 millones de vacunas Entonces Pues ahí ¿Quién ganó? Nadie Por eso les digo Que no todo es bueno Pero tampoco todo es malo Ahí va a haber cosas positivas Y va a haber cosas negativas Entonces Pues siempre va a depender Toda esta cuestión Bioética Biológica De las respuestas De los gobiernos Hay gobiernos Que son más sensibles A ciertos temas Por ejemplo México Si se mete mucho En biodiversidad Protege mucho Las especies Sin embargo Por ejemplo Estados Unidos No cuida mucho Lo del ambiente ¿No? Ahora que vino Trump No creía Y este Derribó varios acuerdos El acuerdo de los COPS De Estocolmo Creo que fue el que El que no aceptó Este Muchos gobiernos Aceptaron el calentamiento global Otros no ¿Sí? Esto es una implicación Biosicosocial Porque realmente O sea Si creo O no creo Pero al final Si no crees Pues me va a afectar a mí ¿No? Se trata de que la biología Haga un mundo sustentable Que exista todavía Dinero Por ejemplo A través de cosas Como el ecoturismo Que se explota en las áreas De diversidad Pero sin dañarlas ¿No? Empresas ecológicas Investigación científica Estudios ambientales Y pues cada vez Tener una mayor tecnología ¿No? Es lo que se busca Con la biología Entonces pues prácticamente Es medio complicado Pero pues Como verán Pues es una historia Bastante grande Es biología No es como lo vemos En la primaria O en la secundaria Es algo más complejo Literalmente aquí Podrías tener un tema De vida Si tú quieres ser médico A lo mejor te quieres Dedicar a Por ejemplo A empresas ecológicas ¿No? Tu función es crear Empresas donde no haya estrés Donde no haya El famoso burnout Donde haya buena seguridad De hecho A los médicos Este Ambientales Y legislar De leyes Les pagan muy bien Y no creen que nada más Los de consulta Y si saben inglés Los traductores En la zona industrial Millones Y todo así ¿Qué tiempo es? ¿Y por qué no me dijeron? Les voy a dar un descanso Stop Aquí les presento Pues otras Divisiones Que tiene la biología Ya platicamos Pues que literalmente Se va a sustentar En todas ¿No? Tanto en matemáticas Física Geografía Pero pues hay como Ramas O como líneas Específicas ¿No? Y estas Pues son La anatomía Que les digo Que ustedes ya La están tomando La biofísica ¿Se acuerdan que Estábamos hablando De cómo la física Ayudaba a estudiar La biología? Procesos físicos De los seres vivos ¿Ya ven? Me hubieran dicho eso Bioquímica Pues que es Los metas El estudio De los metabolitos Las células La citología Ecología Pues la prácticamente La relación Entre los seres vivos En sus ambientes Donde viven Embriología La que estudia Los procesos biológicos Etología Comportamiento animal Cómo los animales Se relacionan Con los humanos Evolución Bueno ya hablamos De la historia De la vida Prácticamente es Fisiología Cómo funcionan Los seres vivos La genética Cómo cambiamos Y cómo podemos Evolucionar Y finalmente Histología Que estudia Los tejidos Son las partes Más importantes O las divisiones Más importantes Que nos van a permitir Pues entender Esto de La biología Como tal No le cambie Profefe Ah ¿No ve? No De todos modos Recuerden Que sus grabaciones Van a estar Ahí para Si quieren Recordar Alguna diapositiva Ya ni les digo Que para que las vean Todas Porque ni las ven Todas Pero O quién sabe Hay gente Que sí No sale Me dicen Cuando le pueda Cambiar ¿No? 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 Ay perdón Ahí está Les quitó Queda chica La blanca ¿No? Amparo García Berenice Camarillo López Dulce Carreón Sánchez Alondra Daira Yoselin Evelyn Francisco Jania Carla Carla Hernández Lila Flor Es que como estoy pasando con el Classroom ¿Quién es Lila Flor? Ah, te voy a dar la clave del Classroom Para que accedas López, Márquez, Carla y Anel Y María José Castañeda ¿Sí? ¿Alguien faltó? ¿No? Ok Bueno 做 2015 Alguien 64 Suscríbete ¿Sビete? Ah, so Oscar Camarillo Choco de boca, niñas Le vamos a mochar la paleta Por favor, porque si no no les van a llamar la atención Y no queremos eso Y aparte por seguridad Bien ¿Todavía les falta mucho? Ya mero ¿Todavía les falta mucho? ¿Todavía les falta mucho? Gracias. 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 esencia a los seres, mami pero repites, anfibio arreglo animal, las cosimetosas, los fung, el lecho y musgo al vegetal, hay los prototistas, salga eucariota entera y el ser vivo microscópico de este reino monera, que ningún viejo verde te prevenga el ser feliz, si te dejan plantado haz una fotosíntesis, que el CO2 con agua de energía, con glucosa tu pigmento en clorofina pinta una sonrisa hermosa, que la médula ósea genere sangre con rimas para que si esta se mocea por tu hemoglobina, que endorfina en ejercicio sea diariamente tu dosis, para que tu autoestima se reproduzca en mitosis, tengo un proceso bioquímico en el hipotálamo pues estoy que segrego, dopamina cántaro, esta noche yo invito a tu organismo con halagos si me dices que, pues que estoy enamorado, el virus no es bacteria pues no es célula completa, es material genético en una cubierta proteica, el ciclo de Krebs respiración en primer plano es la imagen icónica del metabolismo humano, existe el sustrato y el producto de la reacción que con enzima baja la energía de activación, hay sistema endocrino nervioso hasta muscular, aparato digestivo reproductor y cardiovascular, desde chan es darle un pastel femenino en conjunto, la tierra es un organismo vivo, es lo que diría Humboldt, viene del dios vida y estudio que es la logía, biología significa la misma ciencia de vida. ¿Listos para rapearlo? Creo que yo me quedaría en biología es la ciencia de vida y ya. ¿Listos para rapear? Entonces, pues prácticamente eso es lo que deberíamos de dominar, ¿no? Si fuéramos biólogos puros, pero bueno, ustedes apenas van a ingresar a un examen de admisión, entonces pues no es tan, tan este, ¿cómo se podría decir? Tan necesario que manejes todo tan perfectamente, sin embargo, bueno, está ya ahí, ¿no? Entonces por ahí les dejo este video por si luego quieren recuperar alguna información. Ahí una de las cosas que a lo mejor no la captaron, no sé si vieron que decía que en un gramo de ADN podían almacenar no sé cuántos terabytes, eso ya es posible. Se está trabajando que el ADN se utilice como forma de almacenamiento. El ADN, ¿sí? De hecho hay un experimento, este por ahí aparece, déjenme ver si lo alcanzo a rescatar. Este, déjenme ver, por aquí estaba que decía que el ADN, ahí está, si el ADN se utilice como forma de almacenamiento. Este, fíjense que dice ahí, que un gramo de tu ADN son 700 terabytes. ¿Cuánto es 700 terabytes? Un chorro. Tera es a la que al... ¿Eso deberían de saber lo de química? Es un montón. Bueno, un gramo de ADN más o menos, ¿no? Acuérdense que existen esas terminologías, aprenden, se las vienen en química. Es que es el kilo, el ecto, el deca, el ecta, el penta, el hexa, todos esos que aparecen. Uno por diez a las seis. Uno por no sé qué. Eso es muy importante, ¿sí? Entonces el tera tiene un valor. No recuerdo ahorita cuál es ese exactamente, miren, vamos a ponerlo ahí. Es el... ¿Para una de ellas la veinticuatro? Es que no recuerdo. Veinticuatro gigabytes. Veinticuatro gigabytes. Mil veinticuatro gigabytes. Pues digo, para el inicio está bien. Gigabytes. ¿Cuánto es su almacenamiento en una memoria común? Dieciséis. Dieciséis gigas, ¿no? Cincuenta. Este, hay discos duros ya de... el mío tiene mil gigabytes, por ejemplo. Entonces, pues más o menos. Entonces eso es importante, eso a lo mejor es una de las cosas que podemos rescatar de ella. Bien, pues ahí se queda. Es su primer bloque, la presentación. Entonces yo ahorita les he estado hablando, pues prácticamente de lo que es, pues la ciencia como tal, ¿sí? Y por aquí les puse el material en PDF que se llama Introducción a la Biología. Entonces, de todo lo que hemos platicado, tú puedes recuperar aquí bastantes conceptos básicos. Obviamente, pues es bastante, este, teórico, pero bueno, se lo estoy sintetizando en las diapositivas. Importancia de la investigación y experimentación en biología, pues es lo que hemos estado platicando. ¿Sí? Este, por acá vienen más conceptos. Hipótesis, método científico. ¿Sí? Entonces, si quieres darle una leída rápida, pues ahí lo puedes. Este hace, ¿sale? Obviamente esto ya es como extra para ustedes. Ok. También por ahí les puse, este es un podcast que yo grabé, que es acerca de lo que es la ciencia como tal. Literalmente es lo que hemos estado platicando por la clase. Si lo quieren escuchar por ahí, pues lo pueden hacer. Nada más le dan clic y les va a reproducir ahí el podcast, que es la aproximación de la ciencia a la vida. ¿Sale? Y bueno, método científico, pues lo hemos discutido. ¿Sí? El método científico lo discutimos al inicio de la clase con sus pasos. Aquí les vinculé a lo que es el método científico de acuerdo acá en Academy. ¿Sí? Con todos los pasos. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de cómo es talquear cliente y estas cosas? Bueno, pues aquí está. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a hacer una pequeña evaluación. ¿Tienen internet? Sí. O se los comparto. ¿Puedo compartirles la red temporalmente? Conecten para que todos puedan entrar. Conectense a... Déjenme que aparezca. Les va a aparecer una que dice innovación. ¿Sí les aparece? Pónganle INEDU, S-L-P con mayúscula. La contraseña INEDU, I-N-E, mayúsculas. Mayúsculas. INEDU, S-L-P. Y los va a dejar conectar. Ah, también. Exactamente. Y así poder regresar, por ejemplo, a los dinosaurios. Es una de las ideas. ¿Sí pudieron entrar? Sí. Bien. ¿Sí tienen acceso a internet, verdad? Sí. Ok. Bueno. Vamos a hacer el siguiente cuestionario. Ahorita les pongo el cuestionario. ¿Qué es de método científico? Es para repasar. ¿Sí? Ah, ¿dónde están? Y todos ya en el Facebook. No, se me hace que no nos deja o no sé. No me acuerdo cómo creé. Es un hotspot. Con el internet de aquí estoy mandándoles a ustedes la señal. Ah, ¿la contraseña? Sí, la puse. ¿INEDU? ¿Es INE? No, pero del Classroom. Ah, del Classroom. Yo pensé que del Classroom es... Ahí está. El código es este... JVBFERX. Ahí está la proyección. Y de nada, déjenme... Saco la encuesta que vamos a hacer. Digo, el cuestionario. Ahorita se los voy a poner. No, es que estoy buscando este... ¿Dónde lo dejé? Para pasárselos. Es que como algunos los quité para volver a empezar de cero, porque luego me confundo. Pero no estoy... Ahorita se los paso. Ahorita se los paso. Ahorita se los paso. es un requisito científico diagnóstico simulador tampoco ecología biología química ¿quieren código QR o se lo subo ahí al clave? vamos a ver si lo alcanzan a escanear si no pueden lo paso por ahí ¿no tienes para código? y todos es la que pide la carta cuando va al restaurante ¿todos pudieron escanear? ¿todos pudieron escanear? pueden levantarse a escanear es que depende de los celulares ¿no? ahí está si es que yo he notado por ejemplo que hay celulares que lo que se captan súper rápido hasta lejos y hay otros que no bueno si no a la próxima ya se los voy a poner en el link bueno yo los quería pasar los quería poner que pasaran lista con código va a ser un show a ver déjenme ver si trae para nombre ¿verdad? sí ponen su nombre son poquitas son como catorce 11 ¿mande? ¿muy fáciles? muy confusas ah ¿están muy confusas? sí así hago mis exámenes naranja es fruta o color sí así suelo hacer mis exámenes vamos a dejar una tarea para el próximo martes porque el lunes no tenemos clase entonces para no retrasarnos vas a entrar a tu classroom creo que ya todos tienen su concepto digo su concepto, su clave vas a entrar a classroom y te vas a ir al tema 1.1 en el tema 1.1 le vas a dar click en el podcast que se llama biología aproximación a la ciencia lo vas a escuchar creo que son como 20 minutos y posteriormente me vas a construir un mapa mental y lo vas a subir aquí en la plataforma en la sección de tareas por acá viene una sección ¿va a abrir actividad? ¿va a abrir actividad? sí voy a abrir una actividad precisamente aquí dice grabaciones de clase cuestionarios y acá voy a poner la sección 7 que va a ser actividades de esta clase entonces ahí voy a poner mapa conceptual del método de la aproximación a la ciencia tú escuchas este y haces tu mapa conceptual lo puedes hacer en tu libreta o lo puedes hacer en donde tú gustes yo por ejemplo utilizo esta aplicación que se llama miro.com no sé si la conozcan cuídense que yo soy muy de costas digitales es como una pizarra es libre entonces aquí tú puedes entrar con cualquiera de las cosas que tú quieras registrarte facebook, apple, microsoft y este es ay señor que es pic no me acuerdo entonces puedes entrar con cualquiera entonces yo por ejemplo lo voy a entrar ahí con mi cuenta que ya tengo no, yo no quiero entrar a registrarte voy a iniciar sesión ahí está no está mi contraseña ¿por qué no está mi contraseña? no, no, no si no estoy en modo incógnito no bueno pues mi amor ingreso con esto para enseñarles se loguean ya sea con su cuenta de e-mail y les abre una pizarra como esta ahorita va a cargar ahí está miren aquí les dice que es lo que quieres hacer etc yo por ejemplo le voy a poner que quiero crear lluvia de ideas y mapas mentales entonces me va bueno te da la opción pero generalmente es así la pizarra te aparece siempre gratis y aquí por ejemplo a mi me gusta porque aquí puedes hacer tu mapa mental lo puedes usar una plantilla o puedes usar pues prácticamente lo que ya está aquí entonces aquí vas a poder encontrar miren aquí está para el texto ¿sí? aquí está por ejemplo para hacer post-its entonces si tú quieres un post-it damele haz clic ahí y lo vas armando entonces puedes reconstruir tu mapa mental los puedes arrastrar así como yo le hago en el pizarro y vas poniéndolos y me lo puedes compartir por enlace le pones ahí compartir y me aparece este que con copies el para equipos o simple y sencillamente para compartirlo con el prof lo puedes hacer ahí le puedes hacer un screenshot o si lo quieres hacer manual tú también lo puedes hacer ahí yo nada más les proporciono las herramientas para que pues les quede claro ¿vale? entonces martes ya para la clase obviamente ya lo van a tener que tener hecho si el martes es nosotros tenemos la clase el miércoles entonces el martes se va a hacer la actividad escuchan el podcast son 15 minutos hacen mapa conceptual recuperen todo lo que están escuchando en el podcast ese es el ejercicio ¿sí? entonces para que repasemos esto y la siguiente clase vamos a continuar con los siguientes temas que el siguiente tema que nos toca según yo es los niveles de organización biológica porque esto de las características de la ciencia la abordamos y esto ya es mucho si lo hacemos en digital no o sea lo van a subir ahí de hecho no o sea no se los estoy pidiendo que lo traigas para revisarlo aquí pero son tus apuntes al final es un ejercicio y la siguiente clase vamos a ver esto que son los niveles de organización de la materia por si se me olvida me recuerda ok chicos pues ya acabamos vámonos